Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes. ¿Quién traicionó al padre Alberto Coutier? He recopilado distintos datos publicados a través de la prensa escrita radio y televisión y tengo un veredicto de mi parte para este caso. Primeramente dicen que el padre Alberto fue sorprendido en una playa de Miami besando y acariciando a una mujer. ¿Es que acaso el padre Alberto no conoce cuántas personas acuden a las playas de Miami y que cuántas personas de las que acuden lo conocen perfectamente a él mismo? Como segunda tenemos la publicación asegura que captó al padre Alberto en tres ocasiones con la mujer y que publicará 25 fotografías del encuentro del sacerdote con la mujer. Me estoy refiriendo a TV Notas USA que fue quien compró las fotos que lo captaron en tres ocasiones. Lo captaron dicen en tres ocasiones y en distintos lugares. Pero seguimos, dicen que el padre Alberto fue captado abrazando, besando e introduciendo su mano dentro de la parte baja del bikini en una playa otra vez de Miami. Tanto que sabe el padre Alberto, tan intelectual que es. Vaya, nadie puede creer que se ponga en estos juegos en una playa pública, señores. Como cuarto estudio de mi persona dicen que el sacerdote fue sorprendido por un paparazzi quien grabó y fotografió durante tres días consecutivos con la mujer. Vaya, como este fotógrafo persiguió al padre Alberto como si fuese un Ricky Martin o un Luis Miguel. Siguen las notas. La primera vez fue en la terraza de un bar frente a otros clientes. Dicen que el padre Alberto estaba cargando a la mujer a caballitos y en actitud romántica. Esto fue una madrugada. Y en la tercera oportunidad, en una playa pública, ambos en trajes de baño, acariciéndose abiertamente en momentos y acariciéndose en otros instantes bajo una toalla. Este señor que le tomó las fotografías y videos, tiene, tiene que ver. Ha habido otra persona que le avisara en el lugar donde se iba a encontrar el padre Alberto con esta llamada amante. El fotógrafo trató de vender dichas fotografías y videos a distintas revistas y les dijeron que ellos nunca publicarían eso. Pero siempre hay judas en esta vida. Hay quienes por ganar dólares y dólares no les importa la reputación de nadie. Y me estoy refiriendo a TV Notas, TV Notas USA, que sí compró las fotos y ahora dice que las publicará. Veinticinco fotos. Señores, el fotógrafo no trabaja para esta revista. Le vendió en 10.000 dólares. Ahora, solo me cabe a mí pensar, y no sé si usted tendrá los mismos criterios que mi persona. En mi opinión, si yo fuera fiscal en este caso, condenaría a la dama que se daba cita con el padre Alberto, pues solamente ella sabía dónde se iban a encontrar. Y le avisaba al fotógrafo, que como cobarde y miserable, acudía para tomarles las fotografías mencionadas. Llegó el instante de ponerle un bloqueo a TV Notas USA, principalmente en Miami y en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Vuelvo y repito, si yo fuese fiscal, acusaría a la acompañante de este gran sacerdote que lleva por nombre Alberto Gutiérrez. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y recuerde, Dios está con vosotros y Dios nunca podrá perder.